La capital de Las Palmas esconde la hamburguesería más gamberra de las Islas Canarias, Rockabilly. Su decoración es ya de por sí un motivo para hacerle una visita a este lugar. Cómics en el techo, guitarras en las paredes, calaveras en la entrada y música de los 80 y 90 de fondo. Una pasada. Con respecto a la comida, sus hamburguesas nos robaron el corazón y estaban a la altura del local. Carne de Black Angus tierna y jugosa, el mejor bacon crujiente que he probado en una hamburguesa y un pan bastante decente. ¿Os parecen pocos argumentos? Pues aquí tenéis otro. El entrante que pedimos estaba de primera. En general una opción muy, muy recomendable para carnívoros con un toquecito friki.